Las reformas económicas están abriendo una brecha en las calles de Japón. La tradicionalmente igualitaria sociedad nipona ve cómo empeoran las condiciones laborales de la mayoría de sus asalariados, mientras prolifera la exclusiva élite de nuevos ricos. La familia media japonesa se muestra cada vez más reticente a gastar. El consumo doméstico languidece, pero el mercado del lujo vive un boom similar al de finales de los felices 80. Las avenidas de Gincha, el distrito del lujo en Tokio, son testigo de este esplendor. Todas las firmas más prestigiosas del mundo están presentes aquí. Armani, Bulgari y Gucci abrieron el año pasado sus nuevas tiendas insignia, edificios de hasta 10 plantas de altura. Las calles están llenas de limusinas y deportivos aparcados, mientras sus dueños compran. El origen de la creciente fractura social se encuentra en la liberalización económica de los años 90, que buscaba reactivar el país tras el colapso. Desde entonces, muchas empresas han optado por los contratos temporales para las nuevas incorporaciones. Hasta ese momento, los acuerdos laborales eran de por vida y sellaban el inicio de una relación casi familiar entre la compañía y sus trabajadores. En el otro extremo, el número de ricos no deja de crecer. Y en 2006, Japón acogía ya a un millón y medio de personas con más de un millón de dólares, casi el 16% de los millonarios de todo el mundo.